¿Qué pasa Peñita? ¿Cómo estamos gente? Nuevo vídeo para el canal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las colecciones? ¿Cómo van las cartas? Bueno Peñita, nuevo vídeo hoy. Chulo, chulo, que además yo creo que os va a gustar. Os va a gustar estos vídeos así de este tipo de cositas. Vamos a traer temas precios, temas rarezas, hablar un poquito de mercado. Bueno, estamos aquí en la página de Pokémon Price y vamos a ver desde mi punto de vista qué sucede con esta carta. O sea, mirar ahora mismo el Pop Report de PSA10 en esta carta. Ahora solo estamos hablando que esto solo es en el idioma de inglés. O sea, estamos hablando que tenemos 4545 cartas en inglés de Charizard Fular de Heidenfade, de Destinos Ocultos, que es precioso. Eso ahora vamos a tocar ese tema. Pero creo que para mí sigue siendo una burrada para los precios que está. O sea, mirar, vamos a ver, aquí podemos quitar la gráfica. Vamos a dejar solo la gráfica de PSA10. Y vemos aquí, o sea, mirar, esta carta, la primera que se vendió en 2019 fueron 1340 dólares. Joder, qué locura, tío. Pero vamos a seguir la gráfica de ventas. Vemos que por aquí se vendieron en 500, 400, 450, 700. La verdad que lleva, es una carta que está bastante estática sobre estos precios. Aquí, locura, se pagaron... Esto fue 2020, ¿no? Sí, locura, 2220 dólares. Esta que hay aquí abajo seguramente sea una cancelación o algo de alguna subasta. Luego aquí, por ejemplo, podemos ver todas, mirar. Vamos a poner grado 10 PES. Aquí podemos ver si fue en subasta o fue en precio. Todo esto son subastas. Pero bueno, para hacernos una idea nos vale más o menos para lo que queremos hablar. Por aquí vemos... Vamos a ver el... Vamos a ver cuál fue el último... La última venta. 709 dólares. O sea, en noviembre de 2022 la última venta se ha hecho en 709 dólares. Mira, lo que está aquí en subasta. Yo diría, para mí, desde mi punto de vista, puede que me equivoque y ahora os voy a razonar por qué creo esto. Creo que está sobrevalorada. O sea, yo creo que esta carta no debería valer más de 300 dólares ahora mismo. ¿Cuál es el problema y... O sea, por qué creo que están los precios que está? Porque evidentemente es un Charizard muy muy bonito, Shiny, que como que marcó una nueva era en los Charizard Shiny, por así decirlo. Es muy rara, cuesta mucho que salga. Pero eso, a nivel de Port de Port, o sea, hay más... O sea, esto quiere decir que hay como, por ejemplo, un 60% de posibilidad de todas las cartas Pafres que manden que vengan pese a 10 en vez de pese a 9. Porque hay 4.500 pesa 10 y 3.218 pesa 9. Entonces, creo que es una carta increíble que siempre va a tener demanda porque hay mucho coleccionista de Charizard y... Y luego, y luego eso, encima es muy muy bonita, entonces va a tener siempre demanda. De hecho, yo me gustaría tenerla y no la tengo porque... Por eso mismo, porque creo que está... O sea, está sobrevalorada ahora mismo. Pero eso no quiere decir que el mercado se vaya a cero y no vaya a valer nada esta carta, al revés. Yo creo que en 250 euros pesa 10, podría pagarlos. Sea en japonés o en inglés. Pero más creo que no. Creo que ahora mismo está sobrevalorada totalmente por eso, por la cantidad de cartas. O sea, hay otras cartas que también son muy raras en otros set anteriores que andan por ahí bastante olvidados. Que tienen precios ridículos con porre por 10 veces menos o 150 veces menos. O sea, esto es una locura. Así que nada, eso es lo que yo creo. Creo que eso, que ahora mismo esta carta está sobrevalorada y que... Para comprarla realmente yo esperaría. Por lo menos yo voy a esperar. A ver si la podemos ver en 250, 300, 200 dólares en pesa 10. En japonés o en inglés, me da igual. Pero que ande por esos precios. O sea, yo hasta que no baje de ahí, creo que estos precios son totalmente sobrevalorados. Así que nada gente, esto ha sido un poquito la opinión que tengo de este Charizard. Vamos a traer más vídeos así de diferentes cartitas, así cartitas polémicas y cartitas chulas. Y nada, espero que os guste el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao.